Hemos estado realizando varios cortometrajes y películas. En el 2017 estrenamos en festivales la película Los Años Azules, que es una película dirigida por Sofía Gómez, una directora de Aguascalientes y una directora muy talentosa también, con la que he tenido la fortuna de poder colaborar desde hace más de 10 años. Y Los Años Azules es un retrato también generacional de jóvenes que llegan a las grandes urbes a estudiar y cómo se construyen familias como alternas entre esto que se llama roomies, con quien compartes la casa. Y es una historia de cinco rooms muy distintos entre ellos y que se ven en la obligación de aprender a convivir y a construir comunidad, construir familia, para poder salir avante de sus objetivos que los traen en ese mismo espacio. Todo visto también desde la mirada irónica de un gato, que lo hace como muy simpático. Y pues la película está en varias plataformas, desde YouTube hasta Sinapolis Click. Y pueden como ahí disfrutar la película, se llama Los Años Azules. Y pues es bastante amena, yo siento, con un dejo un poco nostálgico, pero bastante amena. Y mi ópera prima como directora es la película Tío Jim. Es una película, pues una creación colectiva con la familia. Y pues el retrato de Jaime Martínez Luna desde la intimidad y los chismes familiares, ¿no? Por decirlo de una forma. Y que también la pueden ver ahorita en varias plataformas. Está en Sinapolis Click y también estuvo en la plataforma de la BBC, ¿no? Y pues nada, creo que las películas son como bebidas que se hacen como a mucho tiempo, como el mezcal, ¿no? Que tienes que esperar que el agave crezca durante siete, diez años, ¿no? En este caso, Los Años Azules, pues nos llevó seis años a hacerla. Tío Jim nos llevó un proceso de siete años, ¿no? Y ahora estamos arrancando nuevos proyectos, nuevas ideas. Que me gustaría decir que ya en dos años ya podrán verlas, pero la verdad es que no sabremos cómo se va a desarrollar todo. Y ojalá en unos dos o tres podamos compartir ya más detalles de las próximas películas, ¿no? Que están al menos en nuestra cabeza. Algunos ya tienen guiones, ¿no? Y pues lo más nuevo que estamos haciendo es un cómic, del cual también tampoco puedo dar mucho detalle, pero pues ya está resultando como una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿no? De creación. Sí, está pues muy padre todo el trabajo que has hecho, ¿no? Y tuve la oportunidad de ver Los Años Azules y pues sí, es una película pues súper interesante, ¿no? Y también tuve la oportunidad de ver Tío Jim en el long shot. Y pues igual es muy interesante ver toda esta historia familiar, ¿no? Toda esta como esta parte biográfica tuya y de tu papá principalmente, ¿no? Que está envuelta dentro de la familia. ¿Qué otros trabajos has realizado durante estos años? ¿Y cómo han sido aceptados por el público? Pues, películas pues, o sea, tengo corto pues el toco de Me parezco tanto a ti, ¿no? Que está también en YouTube, que lo puedan buscar. Me parezco tanto a ti. Yo creo que, pues, puedo seguirme como tranquila y contenta también como de la respuesta con el público, con estas películas. En general creo que o el público es muy amable o pues no le hemos... O sea, way back, pues, ¿no? Este... Y en especial, pues, la última película de Tío Jim, por tratar un tema tan íntimo, tan familiar, tan cercano, pues sí ha sido como todo un proceso bastante emotivo, ¿no? Todo el asunto de la exhibición de la película. Y, pues, ha permitido, pues, también que nosotros conozcamos como a muchas otras familias que se parecen a la mía, ¿no? Este... Y eso ha sido muy interesante, ¿no? Como reconoce que hay mucha gente que se siente identificada con alguno de los personajes de la película y siente que, pues, que su hermano o que su tío es así, ¿no? Este... Hay una identificación muy humana en la película y eso, pues, este... Ha permitido también que, pues, digamos que podamos conocer a gente que es como cercana, por decirlo así, como a los sentimientos que se vuelcan en la película, ¿no? Este... Y, pues, nada, estamos ahí como participando en otros procesos, en otras películas que todavía no podemos mencionar. Todavía falta mucho tiempo para que se hagan realidad. Pero, pues, en esas andamos. Sí, vi otro... Otro documental tuyo que se llama Me parezco tanto a ti. ¿Puedes hablarnos un poco de ese trabajo? Me parezco tanto a ti. Lo filmamos entre el 2009 y el 2010 y se estrenó en el 2011. Eso ya hace 11 años, más o menos, ¿no? Es un documental retrato de tres generaciones de mujeres en Guelatau. Y, pues, es... Diez años después, siento que el documental no... No deja de ser, este... ¿Cómo decirlo? Como... Como importante por una forma. O sea, como que siento que no ha caducado, pues, por decirlo así, ¿no? Diez años después del documental, siento que... Nos sigue hablando y contándonos algo... Varias cosas como importantes de la experiencia de las mujeres en la sierra. Y, pues, yo me quedo mucho como con esta energía de las abuelas que han hecho muchas cosas para que la vida de nosotras, sus nietas, pues, sea mucho más llena de posibilidades, ¿no? O sea, creo que es un documental que busca honrar la vida de las mujeres y honrar el esfuerzo cotidiano de las mujeres, ¿no? O sea, creo que todas nuestras madres, las abuelas, ¿no? Hicieron y hacen todo el tiempo esfuerzos muy concretos, ¿no? Para sacar adelante a la familia, ¿no? Y que ese esfuerzo, digamos, se traduce también en las posibilidades que nosotros como nueva generación tenemos y en el acceso como a esas posibilidades, ¿no? Entonces, pues, es un documental al que le tengo mucho cariño y que, pues, agradezco mucho como el privilegio de poder haberlo hecho en ese momento y haber como podido capturar esas entrevistas y también el retrato de Gelatao, ¿no? Ya, de alguna manera, Gelatao ha cambiado y muchas de las calles y veredas que aparecen en la película ya no son las mismas, ¿no? Ni siquiera La Laguna es igual ahora, ¿no? Entonces, también es interesante, pues, poder ver la película y sentir el paso del tiempo también en Gelatao, ¿no? Sentir que, pues, las cosas han cambiado y al mismo tiempo, pues, sigue siendo importante lo que las abuelas tienen que decirnos, ¿no? Quiero plantearte una pregunta que tenemos en YouTube. Manuel Lombera Martínez pregunta, Luna, ¿cuál es la crítica más importante que ha hecho una asamblea en tu trabajo? Entonces, tal vez podemos, por extensión, ponerle a tu comunidad, ¿no? O sea, tu comunidad a tu trabajo. Pues, yo creo que el cuestionamiento más claro es, tiene que ver con la, como hay dos cosas que son muy importantes. Una, como el, digamos, ¿qué mecanismos estamos generando para que la comunidad participe de manera más activa dentro de los proyectos? En el caso de los proyectos como, como Agenda Gratado, pues, ¿no? Y por el otro, como el, ¿cómo, cómo se hace de manera, digamos, más sencilla también como la rendición de cuentas, ¿no? De, o sea, como que son proyectos en sí mismos muy complejos, también muy técnicos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se hacen que, de alguna manera, o sea, como por ejemplo, el manejo de redes sociales, ¿no? O sea, como todo el esfuerzo y la chamba que hay como para sostener las redes sociales que, vistos desde una generación que, pues, obviamente no vivió esa experiencia de las redes sociales y que no, que no tiene como ese, digamos, como el conocimiento de todos los procesos que implica como que después uno esté como en redes sociales. El ejercicio de poder, como plantear, digamos, todo lo que se hace, ¿no? O sea, porque son, digamos, pues, mucho trabajo de comunicación, ¿no? O sea, cómo se hace el manejo de prensa o el manejo de las redes o el manejo de las cámaras. Entonces, pues, todo eso, digamos que, pues, es difícil, es un gran reto también para el equipo de Agenda de la TAO, ¿no? Como de alguna manera hacemos mucho más sencillo el entendimiento de lo que implica un proyecto como el de Agenda de la TAO, ¿no? Como para que el conocimiento, digamos, sea mucho más profundo, ¿no? De las tareas, ¿no? Que hay que hacer. Y por el otro lado, por el asunto de las películas, yo creo que no. O sea, no es como un cuestionamiento. Yo creo que en ese sentido más bien, pues, se han hecho las funciones en la comunidad para que la comunidad, pues, disfrute las películas. O sea, tanto, me parezco tanto a ti como Tío Jim, como Los Años Azules, pues, sobre todo, me parezco tanto a ti, Tío Jim, pues, son películas hechas para la comunidad, ¿no? En el sentido, tal vez, de un punto de vista artístico, ¿no? Pero están hechas y pensadas como para que sean vistas en la comunidad. Y, pues, ahí como espectador, digamos, la comunidad como espectadora, pues, va a tener una diversidad de opiniones que, pues, muchos, pues, van a estar contentos. Algunos les va a gustar, algunos tal vez no les guste tanto, ¿no? Pero, en general, yo me siento muy agradecida con la respuesta de la comunidad. Y yo espero, como las siguientes películas que estamos preparando a hacer, pues, poder también mejorar esos procesos para que, pues, sea mucho más interesante también para la propia comunidad, ¿no? Otra pregunta que tenemos en YouTube, nos dice Mónica Jarkin, ¿hay algún género cinematográfico que te gustaría trabajar en? Pues, ahorita justo el guión que estamos preparando es una especie de, ¿cómo decirlo? Como de thriller político, tal vez, como con algunos aspectos de lo que podría ser un thriller político. Este, entonces, pues, por ahí vamos, ¿no? Intriga política, tal vez, como entender más, ¿no? Entonces, estamos preparando ahí un proyecto, un guión de ficción, este, que va más o menos en esa, como en esos sentidos, ¿no? Y, pues, este, pues, ahí tratando también de aprender cómo hacer esto. Y en el sentido, como de otras películas que también me interesan hacer en géneros, pues, tal vez sí tienen que ver con, como con la fantasía, en el sentido de, tal vez, películas futuristas, ¿no? Que creo que pueden ser muy interesantes y muy divertidas, ¿no? Este, pero, pues, ahí vamos poco a poco. El cine se hace muy a paso lento. A mí me funciona por eso, porque soy medio lenta, pues, entonces, pues, así el cine como se va haciendo de poco a poquito, pues, ¿no? Sí, y, bueno, también retomando ese asunto del trabajo en la comunidad y todo eso, y de repente veo que en tu trabajo también, pues, estás construyendo una narrativa o estás presentando una narrativa que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con lo comunitario. Y también como desde tu visión, como desde tu postura como mujer, toda esta parte del género y todo eso, y creo que, pues, es visible, ¿no? En tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué nos comentas de este, pues, de esta situación, ¿no? De ti como mujer y en la vida, o sea, esa relación entre la vida comunitaria y tu trabajo como mujer. A mí me gusta pensar que el cine es un espejo y de alguna manera, como los proyectos que yo hago, pues, no pueden ser muy diferentes tampoco, pues, y, pues, yo termino siendo una mujer que vive en Guelatao, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, como las historias que me cruzan o las preocupaciones que tengo y que comparto como con muchas personas, porque los proyectos cinematográficos que hacemos o proyectos de formación son proyectos que siempre involucran muchísima gente, pues, ¿no? Muchísima, y son creaciones colectivas también, como muchísimas personas. Pues, también son, digamos, son preocupaciones que nos, pues, que nos pasan, ¿no? Nos trastocan y no es como que yo lo pensara mucho así como de, ah, voy a hacer cine de mujeres indígenas. Es más bien como que eso es lo que me da curiosidad, o sea, no... Y, pues, tal vez mañana sea otra cosa, pues, ¿no? Pero creo que en ese sentido las películas seguirán siendo, pues, un reflejo de quienes están detrás y mientras esté detrás una mujer yo creo que va a haber una búsqueda de hacer una representación de la mujer desde otro lado, ¿no? Yo, al menos, siento que crecí como que casi todas las referencias de mujeres que me han rodeado en Guelatao pues son referencias de mujeres muy fuertes, muy aguerridas, con mucha entereza, con mucha claridad, desde mis maestras de la primaria hasta las mujeres como con respeto en la comunidad, mis abuelas, ¿no? Entonces, para mí ha sido más bien, pues, como procesos de honrar como la experiencia de esas mujeres, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, confrontar la representación que hay sobre la mujer indígena donde se le ve como sumisa o inexperta o ignorante, ¿no? Cuando, pues, mis amigas, que, o sea, como las mujeres de mi generación o las madres o las abuelas, pues, son todo lo contrario, ¿no? O sea, más bien mujeres con muchísima fortaleza y con muchísima claridad y con muchísimas acciones como constantes para sacar al pueblo adelante. Entonces, más bien hay como indignación como de que históricamente a la mujer indígena se nos vea como un personaje sin capacidad de decisión, ¿no? o sin herramientas como para afrontar los grandes, este... el gran... los devenires de las historias, ¿no? Cuando, pues, las mujeres han construido también esta generación de mujeres y, pues, mi generación de mujeres dentro de la Tau también es una generación de mujeres muy fuertes, chavas muy creativas, que tienen proyectos propios, que están aventurándose en muchas áreas, ¿no? Y que están también echándole muchísimas ganas y en general, pues, yo veo como... o sea, si yo tuviera que como hacer la representación de la mujer de la Tau yo la veo así, como mujeres con mucha sabiduría, con mucha fuerza, sobre todo con mucha... muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? Por eso también digo podemos ser rudas, ¿no? o podemos ser este... como directas tal vez en el sentido de las acciones, pues, ¿no? Como que yo no siento que haya un asunto como de apapachamiento, pues, ¿no? Así de... sino al contrario, ¿no? Las mujeres y en la asamblea se notan, ¿no? Son como las más exigentes, ¿no? Entonces, pues, yo creo que hay mucho que aprender también como de esas experiencias de ser mujer y que pueden contrastar mucho con la experiencia de las mujeres que vemos en la... como en la televisión, pues, o lo que veíamos antes en la televisión y ahora en las redes sociales, ¿no? Como que no se quieren engañar como que hay un tipo de mujer cuando hay muchos tipos de mujeres y, pues, muchas de ellas tienen que ver como con mucha fuerza, ¿no? Sí, es súper interesante pues esta... esta disrupción que haces, ¿no? con la representación de la mujer indígena o del indígena en general en los medios de comunicación, ¿no? generalmente estamos acostumbrados a ver ciertos estereotipos, ¿no? de la indígena o de la mujer indígena y, bueno, es, pues, muy interesante y muy importante el trabajo que haces en ese sentido, ¿no? de representar a una mujer indígena en su propia realidad, ¿no? en su propio contexto. Y, bueno, Luna, también, pues, este... tu trabajo ha sido reconocido, has ganado algunos premios, ¿no? como cineasta. Cuéntanos acerca de estos logros que has tenido, acerca de estos premios que has recibido. Pues, no, o sea, digo, son premios y los dan ciertos lugares y así. Yo creo que el premio realmente es como... el premio es poder tener la posibilidad de hacer las películas y que otras personas las vean y que puedan después habitar en sus recuerdos, pues, ¿no? O promover que esas películas hagan otras películas, pues, ¿no? Que también es otra forma como de darle vida en otro nivel o que la gente quiera escribir sobre ellas. Para mí el premio es que puedan existir y que se puedan ver y que haya gente que las siga viendo, ¿no? O sea, yo creo que el premio es el premio del público, o sea, de que exista un público que pueda disfrutar de las películas que estamos haciendo y ese creo que es un reto, ¿no? Todo lo demás pues es muy relativo, pues, ¿no? Al final cualquier premio pues es un grupo de personas que desde una subjetividad deciden que esto les gustó y esto no les gustó, ¿no? Y a veces pues les puede gustar tu trabajo y a veces puede no gustarles, ¿no? Entonces, yo no confío tanto como en son todos los premios, o sea, creo que para mí lo importante es que las películas puedan seguirse viendo, pues, ¿no? O sea, que Tío Jim la estrenamos en el 2019 y que ojalá en el 2021 o en el 2030 todavía haya gente que la quiera ver, pues, ¿no? O sea, para mí eso sería realmente como el premio y para eso, pues, tenemos que seguirla difundiendo y buscando que se ponga en algunos lados y así, ¿no? O sea, lo demás, pues, la verdad, o sea, se agradece siempre que alguien te eche porras, pues, ¿no? Por tu trabajo y eso, pues, siempre lo vamos a agradecer, pero, pues, no es, o sea, como que no son cosas que yo diga como que me las creo, pues, ¿no? O sea, tal vez en unos 10, 15, 20 años, ¿no? Que podamos volver a ver las películas y en esos años digamos, ah, no manches, no estaba tan loca, ¿no? O sí valió la pena, ¿no? Y creo que ahí va a ser este, importante, ¿no? O sea, y sobre todo en el sentido de más bien ustedes como público que las han podido ver, pues, son los que tienen la última palabra, pues, al final ya la hice, ¿no? Pero los que la ven, la discuten, la cuestionan, este, o se les ocurre que se pudo haber hecho otra cosa y que después hagan otra cosa también, ¿no? Pues eso para mí es lo importante, o sea, si alguien llega y me dice, ah, hice esta película porque cuando vi tu película pensé en esto, ah, no manches, qué chingón, ¿no? O sea, eso sería así como, wow, ¿no? Pero sí tiene que, tiene que ver más con, con eso, ¿no? Sí, y bueno, hablando de eso, también has participado en, en festivales, ¿no? En, en, pues, en eventos importantes del cine, este, cuéntanos un poco de, de esta parte. Pues, los festivales son eventos que se hicieron muy al principio de la aparición del cine, pues, para promover que se vendieran las películas, ¿no? Entonces, se vuelven como escaparates, pues, se vuelven como, como andamios para poder mostrar una película y a los festivales pues va gente que compra películas o que ve las películas para ponerlas en otros cines, en otras salas, bueno, ahora canales de internet, plataformas, ¿no? Ahora estas, estas nuevas, este, realidades, ¿no? Pues, han sido muchos, ¿no? Muchos festivales, cada festival tiene su historia, ¿no? Tiene su forma también, yo en especial, pues, estoy muy agradecida con el Festival Ambulante, que pues hizo una gira en varios estados de la república y nos permitió, pues, acompañar la película y convivir como con públicos muy distintos en el norte del país, en el sur y pues poder como disfrutar la película con públicos tan distintos, ¿no? Tan diversos, es muy distinto cómo se ve la película en la ciudad de Oaxaca como se vio tal vez en ciudades como Durango, ¿no? o en Hermosillo o creo que pues son contextos muy distintos, pues, ¿no? Y lo interesante es que a pesar de que sean contextos muy distintos y gente muy distinta, pues, ha encontrado en la película algunos detalles, algunos personajes o música o situaciones que le implican o le resuenan y eso ha sido importante, ¿no? Y en ese sentido pues estoy muy agradecida como con un festival como ese que tiene una construcción de públicos, ¿no? Y que tiene esa cercanía con los públicos y pues en ese sentido pues podría hablar como de eso, ¿no? pero pues al final los festivales se convierten pues en ese espacio de encuentro con el público y de lo que te puede decir o no decir tu público cuando se ríe o cuando llora, ¿no? Y pues ahí son pues momentos muy emotivos, momentos muy mágicos, ¿no? donde también uno reconoce el poder que tiene el cine, ¿no? En la construcción de imaginarios, en la construcción de emociones también, ¿no? O en la reflexión de algunas ideas, ¿no? En todo tipo de iniciativas, en proyectos, en trabajos pues siempre hay dificultades y la pregunta es ¿cuáles han sido los retos que tú has enfrentado en todo ese tiempo en tu trabajo con el cine? Es tan como que podría decir que son procesos de muy largo aliento hacer películas, entonces creo que el principal reto que uno tiene es poder sostener una idea durante mucho tiempo. El corto me parezco tanto a ti, yo creo que habitó digamos en mi cabeza y se estuvo trabajando casi tres años, más o menos, ¿no? Y es un corto, pues, ¿no? O sea, dura 23 minutos, ¿no? Y los años azules seis años y tío Jim siete, entonces creo que el reto principal es poder mantener esas ideas en la cabeza como con ganas de ser contadas, ¿no? O sea, como que se puedan sostener esas energías para vivir procesos tan largos porque además tanto en los años azules como en Tío Jim, o sea, los procesos no se acaban cuando acabamos la película, ¿no? Arranca otro proceso que tiene que ver con la distribución de la película, la exhibición de la misma y eso lleva otro tiempo, ¿no? Son otros dos, tres años más de trabajo. Entonces, pues, creo que sí, ¿no? O sea, el principal reto es como encontrar esas historias o esas ideas que pues sean lo suficientemente fuerzas fuertes en la cabeza de uno como para sostener y además para poder invitar a tanta gente que se necesita para poder hacerse, ¿no? O sea, el cine pues se hace de manera colectiva y son muchas personas que tienen también que tener como esas ideas también como fuertes en el corazón y en la cabeza como para poderse sostener. De ahí en fuera pues creo que el reto ha sido como cómo encontrar digamos un poco la... de cómo... de qué vamos a comer mientras seguimos pensando en la película y como poder intercalar como la vida práctica de la vida creativa por decirlo así, ¿no? Y ahora pues poder intercalar entre la vida práctica la vida creativa y la vida comunitaria que también exige mucho a Chamo. Bueno, entonces pues ahí la llevamos pero pues agradecida, agradecida como con la experiencia y creo que lo demás es pura necedad lo que uno necesita tener para poder este como terminar las cosas pues, ¿no? si hablabas de este reto que implica el cine independiente y bueno el trabajo que tú pues que tú haces, ¿no? para ti el cine independiente ¿cuál es su igual su reto, ¿no? como cine independiente ya no de ti como persona ¿tú cómo ves la situación del cine independiente en este momento? Pues digamos el 2020 o el 2019 que el 2020 igual todavía no termina pero el 2019 pues tal vez sea como el año en el que se produjo más cine en la historia de México, ¿no? en el que más se hicieron películas y pues es un momento muy álgido más bien hay muchísimos cineastas que están haciendo y contando historias encontrando también pues las salidas en estas nuevas plataformas hay retos en muchos sentidos que tienen que ver con cómo por un lado mantenemos la experiencia colectiva de ver cine en colectivo en salas como ahora como con todo este rollo del COVID pero antes del COVID también ya era un reto cómo mantener como esa experiencia colectiva porque pues la llegada de las plataformas a nuestras vidas pues ha permitido como una vivencia del audiovisual pues en el teléfono en las pantallas ¿no? y pues cambia la experiencia ¿no? entonces hay retos de cómo mantener esa experiencia colectiva pero también como los retos de cómo digamos cómo nos abrimos también y desarrollamos lenguajes que tienen que ver más como con estas nuevas pantallas estas pantallas más chiquitas ¿no? o esta experiencia más individual de la vivencia de estas películas ¿no? entonces creo que hay muchos retos de cómo también estamos o sea como de lo que estamos diciendo también en esas películas creo que siguen habiendo muchos retos en un país como con tantas diferencias sociales y donde es necesario que cada vez se cuestione de manera más puntual y que no se quite el dedo del renglón pues de todos los privilegios que están concentrados en unos cuantos y de cómo se aperturan pues los mecanismos para que en este caso o en lo particular pues ¿no? los cineastas de pueblos indígenas tengamos pues oportunidades equitativas ¿no? dentro de la difusión la promoción la producción de las películas que queremos ¿no? y ahí hay muchos retos ¿no? hacen falta muchísimas más directoras y directores indígenas que puedan estar pues proyectando presentando sus películas siendo entrevistados ¿no? y pues es una una inequidad histórica entonces hay un una obligación digamos de de poder saldar esa deuda histórica y pues no es solamente en el cine también es en todas las artes ¿no? y pues hay mucho que hacer en ese sentido y pues nos toca como generación no quitar el dedo del renglón para decir pues aquí estamos también existimos ¿no? el cine indígena existe desde hace más de cuatro décadas en este país no soy la primera ¿no? este ni soy la segunda o sea ya hay un montón de gente antes de uno que hizo que uno pudiera como aprender este medio y que entonces pues nos tocan también como como facilitar que exista otra generación que que lo pueda producir porque hay muchas historias de de nuestras comunidades que son importantes que sean narradas ¿no? porque porque es importante la narración porque es importante que narremos pues la historia de nuestros pueblos ¿no? la historia de nuestras mujeres de de los ancianos porque toda esa sabiduría ese conocimiento pues tiene que estar construido y representado también desde nuestro punto de vista pues como jóvenes o no tan jóvenes ya pues ¿no? Sí pues no sé si hay algo algo más que tú quieras compartir con nosotros que tú quieras comentar algo que pues no te hayamos preguntado Sí pues más bien eso muchas gracias como por el espacio mucho ánimo con estos proyectos de comunicación y que ojalá pues este entre todos podamos seguir colaborando y haciendo lo que nos toca hacer como generación ¿no? Yo sí creo que es una responsabilidad generacional la que nos toca en el asunto de la como de de la alimentación digamos de la cultura pues ¿no? de cómo estamos reconfigurando la cultura rescatando y también proponiendo ¿no? discutiendo teniendo pensamiento crítico también hacia adentro entonces creo que es muy importante más bien felicitarlos por la pues por la iniciativa y este y pues que que tenga larga vida el espacio ¿no? más bien Muchas gracias este tal vez quieras compartir algún contacto si alguien quiere colaborar o contactarte ¿no? este no sé para trabajar contigo no sé para hacerte una entrevista ¿dónde te pueden encontrar no sé tus redes sociales? pues estamos en Facebook y Instagram y Twitter como Luna Marán y está la página web de tíogym.com y ahí pueden como escribirnos y pues estaremos en contacto y pues nuevamente muchas gracias gracias